...que Tayo Oveja Pela recibe con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la comunidad de Ovejas. En representación del movimiento político Mira, queremos traerles un mensaje muy especial. Y quiero empezar con una pregunta, que espero me la contesten con mucha sinceridad. ¿Cuántas personas de los aquí asistentes han leído las 297 páginas del Acuerdo de La Habana? A ver, ¿cuántas personas lo han leído? A ver, poquitos. Pues les comparto que nosotros hemos hecho el trabajo juicioso de leerlas todas. Y una vez leído todo el documento, encontramos que hay muchas cosas buenas. Que hay muchas cosas importantes para el ciudadano, para la comunidad, para personas sencillas, humildes, como ustedes. Que han estado escuchando y que han tratado de hacerse un concepto sobre sí o no. Les quiero compartir que en ese documento hay muchas cosas importantes para los campesinos, para fortalecer el campo, para reivindicar la deuda que durante años y casi siglos se ha tenido con nuestros campesinos. Y aquí, ¿cuántas personas trabajan en el campo? ¿Cuántas personas dependen su ingreso del campo? ¿Cuántas personas en este país sienten temor de llegar a algún lugar de Colombia? Queremos compartirles que el movimiento político mira, ve en la firma del acuerdo una gran oportunidad. Una oportunidad de reivindicar a los más débiles, como los campesinos. Vemos la oportunidad de reivindicar todo el fortalecimiento de la labor comunitaria. ¿Cuántos presidentes de Junta de Acción Comunal nos acompañan? Muchos. Que son los que luchan y defienden sus comunidades todos los días. Que van y tocan la puerta. Y bien que lo sé. Como gobernantes, sé que ustedes, presidentes de Junta de Acción Comunal, que ustedes comunitarios y que ustedes, comunidad, tocan la puerta representando a los diferentes sectores con algo que la paz nos puede devolver. Con esperanza. ¿Ustedes tienen esperanza? Sí. ¿Quieren tener esperanza? Sí. ¿Ustedes quieren construir la paz? Sí. Todos queremos construir la paz. Soñamos, anhelamos. Porque no les voy a contar cuántos años tengo, pero siempre he anhelado una Colombia donde no se hable de conflicto. Donde las noticias no me presenten muertos, masacres y balaceras todas las semanas. Queremos construir la paz. Pero para construir la paz hay que darle la oportunidad a la paz. ¿Ustedes le quieren dar la oportunidad a la paz? Sí. ¿Cómo se le da la oportunidad a la paz? Votando sí el 2 de octubre. Porque es mejor agotar esa oportunidad. Es mejor dar esa oportunidad que quedarnos en lo mismo. Quedarnos en lo mismo no pasará nada. Y cuando no pasa nada, ya sabemos a qué atenernos. Ya sabemos qué esperar. Pero cuando hay una puerta que se abre, cuando hay una posibilidad al fondo y solo hay que empujarla para darnos la oportunidad, vale la pena ver qué nos encontramos. Nosotros, el movimiento político mira, confiamos, esperamos que vamos a encontrar cosas buenas. Y por eso le vamos a dar la oportunidad a la paz y nos vamos a comprometer a hacerle seguimiento a la paz, a apoyar todo este proceso, a reivindicar desde el Congreso de la República, con nuestros representantes, con ustedes, senadores, y hoy aplaudo que haya tantos hombres comprometidos con la paz. Porque las mujeres hemos puesto una cuota difícil. Hemos puesto a nuestros hombres. Son las viudas, son las madres que tienen que responder por sus hijos. Son quienes han puesto la gran cuota de dolor. Así que llegó el momento de unir hombres y mujeres en darle la oportunidad a la paz. Y como la paz merece una oportunidad, se la vamos a dar. ¿Votando? ¡Sí! ¿Ovejas votan? ¡Sí! ¡Que viva Colombia y que viva la paz! En las palabras de la doctora Marta Liliana Gurelo, representación del partido Mira. Bienvenido el médico, Carlos...